La candidata del PDE en el Tercer Distrito Federal, Teresa Solís, informa que el sábado 25 pasado, a las 8 de la mañana, en el Parque de Santiago, ofreció una Masterclass de Zumba con la presencia y la activación de los candidatos Suami Canto por el Quinto Distrito Local, Gabriel Cabañas por el Segundo Distrito Local y Charbay Iguan por el Cuarto Distrito Federal, todos por el PRD. La Masterclass Zumba Fitness, dice el boletín, fue impartida por el reconocido instructor Rey David y el joven talento de la Zumba, Marco Valdés, ante un grupo lleno de energía y alegría, un evento totalmente familiar que esperamos pronto repetir en otro punto del Tercer Distrito Federal, dado el éxito que ha tenido este primer evento. La candidata informa a sí mismo que se pueden seguir sus actividades en sus redes sociales, Teresa Solís en Facebook y Tere-Mid en Instagram. Noticias día a día.